Cada vez más complicada la situación en el Chaco de la familia detenido del líder piquetero ha llegado al poder político de Capitanich, el gobernador de la provincia. Estuvo en tribunales y habló con una crónica que lo refleja Fernando Jaime. Avanza la investigación por el crimen de Cecilia Stryzowski. Hoy declaró la esposa de Merenciano Sena, Marcela Acuña. La mujer está imputada por el homicidio. Se negó a contestar preguntas, pero relató qué hizo el día de la desaparición. La declaración duró tres horas. En el traslado a la fiscalía hubo incidentes y algunos vecinos le gritaron asesina. En su declaración, Marcela Acuña dijo que vio un bulto en su casa y supuso que era un cuerpo, pero afirmó no tener nada que ver con el hecho. Durante el fin de semana se encontraron elementos de la valija quemada hallada anteriormente en un descampado. Además, se encontró un dije en forma de cruz, que sería de Cecilia. El reconocimiento de estos objetos se hará entre el jueves y el viernes. También, buzos tácticos encontraron restos óseos triturados en el río Tragadero. Uno de los caseros del campo de la familia Sena aportó el dato clave para este hallazgo. Dijo que le pidieron que tire bolsas al río, pero no le comentaron el contenido. Cecilia Stryzowski fue vista por última vez el 2 de junio, cuando entró al campo de la familia Sena. La principal hipótesis es que toda la familia Sena y los trabajadores del campo estuvieron involucrados directamente en el femicidio.